Ok, pues en esta ocasión quiero hablar acerca de las baterías automotrices y quiero dar una plática de todo lo que son las especificaciones más importantes de la batería. Ok, pues vamos a empezar con lo que son las especificaciones más importantes. Primero tenemos la especificación CSA, que es una de las más importantes, y se refiere a la cantidad de amperios de arranque en frío. El número que está aquí es la cantidad de amperios que esta batería puede liberar durante 30 segundos a una temperatura de 0 grados Fahrenheit. Entre mayor sea este número, más potencia tendrá la batería. Después seguimos con lo que es la otra que vemos aquí, que es la clasificación o la especificación CSA. Y esta va a ser lo mismo, son los amperios de arranque, nada más que en este caso son a 32 grados Fahrenheit, que es una temperatura más favorable para la batería. Y generalmente, pues estos números van a ser superiores a estos. Después tenemos otra especificación también que es muy importante, que es la especificación RC o capacidad de reserva. Y esto se va a referir a la cantidad en minutos que tarda una batería totalmente cargada y en buen estado en descargarse con un consumo de 25 amperios. Lo cual quiere decir que esta batería, estando en buen estado y totalmente cargada, deberá de aguantar alrededor de 95 minutos en descargarse con un consumo de 25 amperios. Después tenemos otro tipo de especificaciones como estas, que son ya especificaciones para tamaño y forma de la batería. Y otro también que es importante, que son las especificaciones de la fecha de elaboración de la batería, lo que también puede ser importante. Y esa generalmente la vamos a encontrar por aquí. Va a estar aquí en los lados, este tipo de etiquetas pequeñas. Por ejemplo, aquí sí tiene especificado el mes y el año en que fue elaborada. En este caso sería mayo del 2012. Hay otras que en vez de tener este número aquí, para indicar el mes, tienen letras. Por ejemplo, A sería enero, B sería febrero y ya enseguida tendrían el número del año al que fueron hechas las baterías. Estas son las especificaciones más importantes, así a grandes rasgos. Y por ejemplo, pues esta tiene 650 de amperios de arranque en frío y 95 de reserva. Esta de aquí, por ejemplo, también nos da las especificaciones de arranque en frío, que sería 690. Capacidad de reserva, 90. Tenemos esta otra que está acá, que también, en este caso, esta sería de más potencia, ya que tiene 800 de CSA. Y en capacidad de reserva o RC nos da 115 minutos. Aquí en el caso de esta batería, pues podemos ver que nos da la especificación de voltaje. Esta sí lo menciona. Estas de acá ni siquiera lo mencionan, pero pues sí se sobreentiende que son baterías automotrices que trabajan a 12 voltios. Por ejemplo, este cambio de batería me va a servir muy bien como ejemplo para este punto que estoy mencionando. Este auto, las especificaciones de este auto, son precisamente las que tiene esta batería. Este auto ocupa una batería con una capacidad de amperios de arranque en frío de 800 y con una capacidad de reserva de 110 o más. En este caso, esta batería tiene 115 de minutos en lo que es la capacidad de reserva. Y para el caso de este auto, se necesita una batería sellada, ya que es una batería que va a ir adentro de la cabina del auto. Y la batería que tenía, pues es esta. Precisamente, pero como se puede ver, la batería si es una batería sellada, en apariencia parece que es la correcta. Pero ya si nos fijamos más a detalle, empezamos a notar que la capacidad de amperios de arranque en frío es menor. En este caso, esta es de 690 y la que se necesita es de 800 y en capacidad de reserva también es menor. Esta es de 90 cuando se ocupa una mínimo de 100 minutos, entonces esta batería es más chica. Y este es un ejemplo así claro de la importancia que tiene usar la batería adecuada para nuestro auto y de que no todo el tiempo la batería que tiene es la que necesita. Y bien, de mi parte va a ser todo, gracias por haber visto el video, no te olvides de suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones. Y también te invito a que te des una vuelta por el canal ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz, más de 500, todo relacionado con la mecánica automotriz, la electricidad automotriz y reparaciones caseras, entre otras cosas. Y pues nada más, de mi parte es todo, muchas gracias y hasta pronto.